Cuando veo el panorama de los padres en la actualidad, veo una generación de padres que se esfuerzan en hacerlo bien. Los errores más graves que cometemos, aunque sea sin querer, son los siguientes. Arriesgamos muy poco. Ayudamos muy rápido. Elogiamos con mucha facilidad. Y premiamos a la más mínima. Te explico a qué me refiero. Arriesgamos muy poco. Yo creo que esta es una generación en la que la seguridad es tan prioritaria que no queremos que nuestros hijos asuman ningún riesgo. ¿Pero no crees que asumiendo riesgos se crece? Si me hago un rasguño, me levanto y vuelvo a intentarlo. Vuelvo a subirme en la bici e intento montarme de nuevo. Estas son cosas normales, pero nos preocupamos mucho por su seguridad. A veces me da la impresión de que su edad biológica es normal, pero la emocional es menor, porque nunca se les ha permitido fracasar, que es cuando se aprende. Porque ayudamos muy rápido, muy relacionado con lo anterior. Los padres siempre están rescatando a sus hijos. Van a negociar la nota de su hijo. Hablan con el profesor. Y a veces incluso negocian con el profesor de la universidad. Tenemos que dejar de rescatar tanto y dejar que nuestros hijos crezcan y negocien por ellos mismos. Los elogios. Vivimos en una época en la que queremos que nuestros hijos tengan buena autoestima. Yo también soy padre y es lo que quiero. Pero la autoestima no se construye solo elogiándolos. Deben conseguir algo. Hace falta el elogio y el logro. Tenemos que dejarles hacer lo que tengan que hacer. Y en vez de decirles que son fantásticos por meter un tenedor en el lavavajillas, tenemos que darles las gracias por hacerlo y reservar nuestros elogios para aquellas cosas en las que realmente destaquen. Y los premios. No sé qué opinarás tú, pero lo que pasa en nuestro país es que le damos trofeos a todo el mundo solo por jugar, por hacer acto de presencia. Insisto, yo creo que tenemos que premiar adecuadamente. Yo estoy a favor. Pero los niños piensan. Esto no significa nada si me lo das solo por hacer acto de presencia. Y luego piensan. Con ir al trabajo basta. No tengo que hacer nada. Mi jefe me premiará. Pero no funciona así. Así que yo le digo a los padres. Colaborad con la escuela y con los profesores para aseguraros de que obtenéis buenos hombres y mujeres al final del camino. Mi frase favorita es la siguiente. Debemos preparar a los niños para el camino, no el camino para los niños. Yo creo que en el mundo hay dos tipos de líderes y todos pertenecemos a una de las dos categorías. Podemos ser un líder nato o un líder circunstancial. Los líderes naturales son los que lideran porque su hábito son líderes naturales, son los niños que cuando salen al patio se hacen con el control del equipo de fútbol. Son líderes natos. Pero esos son solo el 10 o 15% de la población. El otro 85 o 90% de nosotros son los que yo llamo líderes circunstanciales. Esos son los que dirían, yo no me considero un gran líder. Pero si estoy en la situación apropiada, una que sintonice con quien soy, con mis pasiones, con mis fortalezas, con mis talentos, justo en ese lugar sería muy bueno. Todos hemos visto a chavales en la escuela o la universidad que son muy callados y tímidos. Y en cuanto los pones en una mesa de mezclas o en otro lugar, ¡madre mía, qué talento! ¿Qué le ha pasado? Lo que pasa es que ha encontrado su lugar. Yo creo que una de las tareas de los padres, educadores y empresarios es ayudar a esta nueva generación a encontrar su lugar. Y en cuanto lo hagamos, yo creo que todos nosotros tenemos el liderazgo dentro. Quizás no para dirigir una gran empresa o para ser el presidente de un país, pero hay un lugar donde todos pueden sacarlo. Te pondré un ejemplo. A mi hija Bethany la habrían votado como la que nunca liderará nada cuando era pequeña. Era una pasota. Su frase favorita era, ¡paso de todo! Cuando era pequeña, yo pensaba, yo enseño liderazgo, pero con ella no tengo nada que hacer. Pero ella me oía hablar sobre los líderes circunstanciales, y en el instituto empezó a encontrar sitios donde podía destacar. Y cuando llegó a la universidad, durante los cuatro años que duraba la carrera, me telefoneaba para decirme, Papá, creo que he encontrado mi sitio este año. Y yo sabía lo que quería decir. He encontrado el lugar donde puedo brillar, donde no estoy intentando imitar a otra persona, sino donde soy quien estoy destinada a ser. Eso es lo que quiero para todos los niños. ¡Gracias!